la grande, pues ya Minchi se corrió porque quieren verla y hay muchos que quieren ver a Minchi, saluda a Lazarito, esa abuela grande y a la gente que salude, salude y te mandaron saludos desde Cuba también a ti Daniel Patiño bien, vamos inmediatamente a nuestra próxima invitada concejal en la ciudad de Doral, una de las ciudades de mayor crecimiento aquí en el sur de la Florida y aspira a la alcaldía la señora Claudia Mariaca, buenos días bienvenida, hola buenos días, ¿cómo le va? ¿me escuchan bien? ahora sí la escucho, sí, ya le abrí mi micro ¿cómo está Claudia? buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes compartiendo esta mañana quiero ser indiscreto pero no acabo de terminar por su acento ¿de dónde es usted? soy originalmente argentina yo me lo imaginé pero no quería meter la pata tengo un serio problema con los argentinos y los uruguayos que de momento le digo un argentino que es uruguayo, un uruguayo que es argentino y casi que me cocinan como carne como bistec te hacemos un asadito un asadito especial no, por eso no quería por eso no quería no quería no, 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 no te preocupes usted es bonaerense de Buenos Aires soy de Buenos Aires pero la realidad es que salí de Argentina hace muchos años no vamos a contar no, 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 era un anillo usted salió usted salió casi todavía estaba bebecita bebecita ya, usted salió eso, por ahí 1900 y algo las damas no tienen años tienen belleza no, gracias gracias mira, ahí se le salió lo de Argentina vergas te digo no, viví mucho tiempo en Brasil mi marido es brasileño viví en Chile viví en Bélgica en Estados Unidos en varios lugares en Estados Unidos entonces sí, el acento va y viene va y viene bueno, qué bueno porque usted tiene una visión cosmopolita que es lo que hace falta a veces por parte de los políticos que tengan una visión más amplia fuera del terreno nuestro usted es concejal ¿por qué aspira a la a la alcaldía? a la alcaldía bueno, lo que pasa es que nuestro alcalde Juan Carlos Bermúdez al cual yo respeto muchísimo y empecé a trabajar con él cuando me lancé en 2016 está aspirando y creo que va a ser nuestro próximo representante comisionado acá de Miami-Dade y bueno queda la vacante de alcaldía y siendo que he trabajado junto con él después de todo el caos que tuvimos entre 2012 y 2016 en esta ciudad quiero continuar la labor que hemos hecho juntos que es traer al Doral a lo que está ahora que es una ciudad un ejemplo ¿no? de ciudad en el sur de la Florida y eso es lo que quiero continuar haciendo y como residente como madre de familia como una persona que ama a mi comunidad no quiero que volvamos a lo que era antes y creo que soy la mejor persona para continuar lo que se está haciendo en estos últimos años en el Doral hay varios problemitas que son inherentes al crecimiento uno el histórico problema del basurero pero quiero ir antes al del tráfico ahora mismo esta semana el expresidente Donald Trump en las propiedades que tiene aquí dice que quiere construir unas torres de cuarenta y tantos pisos lógicamente que debe tener el derecho a una licitación o a someter eso igual que cualquier ciudadano ahora sin lugar a dudas torres de cuarenta y pico de pisos en Doral sería un problema ya esa ochenta y siete avenidas hasta que no se puede más ahora se ha abierto la ochenta y dos algunas alternativas pero así todo entrar y salir de Doral a ciertos horarios es un problema ¿cuál es la fórmula? ¿qué se puede hacer? mira el tránsito y yo soy muy honesta el tránsito uno no lo va a arreglar así porque sí porque rush hours rush hours y si vas saqueando a cualquier hora del día si vas a Prico hay tránsito si uno está en Doral fuera de las horas picos la verdad que no es problemático transitar ahora primero sobre este proyecto que tanto se ha hablado un proyecto tiene que pasar por varias partes por varias agencias antes de llegar al punto de nosotros lo podemos votar por empezar cuarenta y ocho pisos en la ciudad de Doral no es factible porque estamos en una zona de paso para el aeropuerto de los aviones entonces es algo que primero tiene que ser aprobado por el FIA que no ha sido aprobado hasta ahora y no veo que se apruebe en eso entonces queriendo hacerlo bueno la gente puede querer muchas cosas pero la realidad no va a ser esa entonces hablar sobre un proyecto que en realidad no hay realmente una propuesta clara de lo que debe ser es muy difícil que si yo aprobaría un proyecto de torres de cuarenta y dos pisos no no es imposible porque es algo que ni siquiera cabe en lo que es nuestra ciudad y en la visión que vemos como residentes acá en nuestra ciudad pero si necesitamos y por eso me gusta la idea de Juan Carlos estar en el condado de trabajar más eficientemente con ellos para seguir abriendo ciertas calles aumentando el flujo en ciertas calles y hay muchos proyectos que están ahí pero han estado ahí hace mucho tiempo y creo que se pueden hacer mucho más rápido si podemos trabajar mejor con el condado Doral tiene una característica desde hace muchos años yo vi crecer Doral yo me acuerdo cuando trabajando en el canal 23 la calle 36 era solamente una vía para allá y otra vía para acá era muy estrecha lo único que había en la zona era el centro comercial del Publix que está en la 97 y la 41 ya de ahí para allá aquello era Monte Culebra pero bueno a lo que iba ha sido una ciudad que ha tenido combinación de residencial comercial e industrial eso ayuda a que los impuestos a que ustedes no tengan que subir tanto la base impositiva en la medida que vengan más negocios a Doral ustedes como mantienen esa proporción de los impuestos a la propiedad para los residentes bueno nosotros no hemos elevado los impuestos ya hace muchísimos años no y justamente es por eso ahora todo lo bueno que tenemos en Doral trae también los problemas que tenemos en Doral entonces al tener oficinas al tener la parte comercial al tener la parte industrial también tenemos el paso de los camiones también tenemos el tránsito y todo lo demás porque entra más gente en la ciudad durante las horas de trabajo y la salida de las horas de trabajo entonces obviamente es algo que nos gusta mucho pero causa ciertos problemas lo mismo y ayer estaba comentándole eso mismo con varios residentes las canchas de golf son divinas pero también no dan paso a calles los condominios cerrados nos encantan a todos yo vivo en un condominio cerrado eso también corta el acceso bueno ese fue un problema Claudia estamos conversando con Claudia Mariaca concejal y además aspira a la alcaldía de Doral ese fue un problema cuando se planificó y se sonificó el Doral se hicieron una serie de calles que no tienen salida a ninguna parte se cerraron calles o sea no es como la ciudad de Miami que hay una perpendicularidad que le llaman donde cruzan calles y avenidas y uno puede escapar en Doral no hay por donde escapar en ese sentido además de esto ¿qué proyectos trae usted en la propuesta o en la plataforma para alcalde de la ciudad? ¿qué le gustaría a usted hacer? bueno lo más importante para mí es continuar lo que estamos haciendo la ciudad de Doral está yendo muy bien y en los últimos años junto con Juan Carlos hemos vuelto a traer la transparencia a traer la eficiencia a nuestra ciudad que era una ciudad en caos vos lo sabes muy bien como parte del Miria era un chiste esto era un circo lo que teníamos acá y nosotros tenemos que continuar eso no volver a lo que era esa era del caos entonces ¿qué es lo que hay que hacer? continuar trabajando en los parques y en asegurar que estamos aplicando correctamente el dinero del bono que es algo que los votantes de la ciudad pidió y se está haciendo tener que trabajar en la amplificación de las calles y los proyectos que se tienen que completar y si nosotros tenemos que tomar el liderazgo en eso y hacer ciertos proyectos para después recibir el dinero del condado no hay problema porque se tienen que hacer ¿no es cierto? y continuar trabajando en lo que es nuestra fuerza de policía que es algo que yo defiendo muchísimo he salido en todos los horarios con nuestros policías a las calles con ellos para entender exactamente lo que viven y lo que necesitan porque la seguridad una ciudad una comunidad no funciona si no hay seguridad entonces tenemos que seguir contratando a los policías y nosotros liderando esta ciudad y yo como alcalde apoyaría todo lo que la policía necesita para asegurarnos que ellos tienen lo que necesitan para protegernos a nosotros residentes y a la gente que tiene comercio acá también ¿cuándo son específicamente las elecciones para la alcaldía? ¿noviembre? noviembre sí en este dado momento en realidad no hay elecciones oficiales en noviembre porque tiene que hacer todo un proceso pero si serían para noviembre pero esas elecciones dependen que el alcalde se postule para el condado ¿verdad? correcto él ya está postulado para el condado ya está postulado ya está postulado ya anunció ya está todo corriendo y eso sería en agosto las elecciones del condado bueno de aquí a allá tendremos la oportunidad de vernos nuevamente de poder hablar con usted me encantaría un día los visito en el estudio o ustedes pueden venir para acá a nuestra linda ciudad también bueno estamos de hecho estamos en Doral pero vengan acá a la alcaldía hace rato que no voy hace rato que no voy Claudia Mariaca concejal y candidata a la alcaldía de Doral muchas gracias por estar con nosotros que tenga un buen día gracias